¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, desde hoy día 3 hasta el día 10 tenéis este Black Widow Recherge en el que tenéis que defender la telaraña de ataques de bichos enemigos un frenético juego, clásico de disparos nada, reclamarlo y vuestro para siempre sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Vamos, que se escapa!